Bueno, en este video vamos a trabajar principalmente en la definición y algunos ejemplos de equivalencia lógica. Para ilustrar una idea de qué es una equivalencia lógica, primero consideremos estas dos proposiciones, P y Q, y pues en la proposición P decimos que 2 es menor que 6, y en la proposición Q decimos que 6 es mayor que 2. Y claro está de que de alguna manera estas dos proposiciones que están mencionadas aquí, pues son en esencia lo mismo. Los dos representan exactamente la misma información, así que son en cierto sentido equivalentes. Sin embargo, esa equivalencia radica más que todo en las palabras que se utilizan, o más específicamente en las definiciones de menor y mayor. Entonces, no es en esencia eso en lo que vamos a estar basando nuestras equivalencias. Nuestras equivalencias van a venir dadas de una forma más parecida a la equivalencia que hay entre las proposiciones R y S. En la proposición R decimos que los perros ladran y los gatos maúllan. Y en la proposición S decimos los gatos maúllan y los perros ladran. Aquí podemos ver que estamos hablando exactamente del mismo suceso, igual que en la pareja de proposiciones anterior. Sin embargo, aquí no hay ninguna palabra que sea por definición lo opuesto a la otra. Aquí simplemente una forma de estructurar ambas proposiciones, de manera que aunque están planteadas de manera diferente, representan exactamente lo mismo. En esencia lo que aquí está ocurriendo es que yo puedo dividir esta proposición R en dos proposiciones más pequeñas. La primera sería los perros ladran, que le puedo poner una letra T, la proposición T. Y eso sería una conjunción, los gatos maúllan, que sería otra proposición que podríamos llamar U. Entonces R sería igual a T y U. Y pues S sería entonces U y T. Entonces esto ya nos muestra un poco mejor qué tipo de equivalencias son las que nos interesan. Son las que con las mismas proposiciones primitivas podemos nosotros reformular nuestra proposición de manera que siga teniendo exactamente el mismo sentido y que tenga exactamente los mismos valores de verdad. Entonces, vamos, ¿no? Ahorita acabo de comentar de que las proposiciones tienen que tener el mismo valor de verdad. Entonces, ilustrando lo que hicimos ya en el video anterior, pues construyamos una tabla de verdad para estas dos proposiciones, para T y U y U y T. Entonces, empezamos con nuestras proposiciones primitivas. Entonces tendríamos verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora vamos a plantear nuestra proposición R. Lo pongo en rojo acá arriba porque R en sí lo que nos interesa es que es T y U. Entonces, T y U es verdadera en esta primera fila y en las demás es falsa. Por las definiciones de conjunción que hayamos revisado. En cambio, la proposición S, que es U y T, de manera similar va a ser verdadera en la primera fila. Y va a ser falsa en las demás. Y pues esto nos lleva a una situación en la que en realidad estas dos proposiciones, en cualquiera de estos dos casos, ya sea en R o sea en S, observen que las columnas de los valores de verdad son exactamente las mismas. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a conocer por equivalencia lógica en esencia. Entonces aquí tanto R como S tienen las mismas columnas en la tabla de verdad. Entonces de aquí vamos a decir que R es equivalente a S y eso lo vamos a escribir con esta anotación. es como un igual, pero con una línea extra. Entonces esto lo vamos a leer como R es equivalente a S. ¿Qué significa esta equivalencia? Bueno, pues significa en primera instancia que la equivalencia en primera instancia significa que en esencia coinciden en todas las las posibles combinaciones de valores de verdad para sus proposiciones primitivas es decir, no importa quién sea T o quién sea U ambas R y S van a tener el mismo valor de verdad que fue lo que nosotros comprobamos aquí entonces esa es una de las cosas que significa entonces lo voy a escribir aquí esto significa primero que R y S coinciden en todas las filas en la tabla de verdad o sea que en cada una de las filas los dos son exactamente idénticos y pues que sean equivalentes también significa que podemos utilizar indistintamente indistintamente ambas proposiciones o sea que si yo uso S en algún contexto y en otro contexto uso R es exactamente lo mismo representa la misma idea entonces la pregunta sería ¿cómo comprobamos que dos proposiciones son equivalentes? pues una opción que es la que vamos a utilizar durante este video es checar que las columnas sean exactamente iguales en la tabla de verdad o lo que es lo mismo que fila por fila tengan el mismo valor de verdad entonces o que las columnas sean exactamente idénticas o ir checando fila por fila que sean exactamente iguales y como comprobamos que no son equivalentes pues si en alguna de estas difieren entonces no son equivalentes así que en ese sentido es sencillo entonces vamos a ver vamos a ilustrar esta noción de equivalencia con unos cuantos ejemplos ok ejemplos y vamos a hacer no solo unos ejemplos de ilustrativos sino que unos ejemplos que tienen nombres en específico primero vamos a hacer una vamos a checar o comprobar una equivalencia que es la de P resulta ser equivalente a la negación de la negación de P esto se llama doble negación esto en otras palabras se puede entender como si yo digo que algo no es cierto y luego niego el hecho de decir que no sea cierto entonces como que estoy cancelando esa esa negación inicial entonces lo que me queda es la proposición inicial P entonces y bueno eso para entenderlo un poco así en palabras ya con la tabla de verdad que es la que nos asegura que sean equivalentes o no yo necesito yo necesito mi proposición primitiva que en este caso es P y pues solo hay una proposición primitiva entonces ocupo solo dos filas una para verdadera y una para falsa de ahí esta proposición de la derecha pues está compuesta por una negación de esta proposición que es negación de P entonces voy a hacer negación de P y una vez lo tenga hecho voy a poder hacer la negación de negación de P entonces la negación solo de P nos quedaría falso verdadero aplicándoselo aquí y la negación de la negación sería negar esta proposición entonces negación de falso es verdadero negación de verdadero es falso y vean que fue lo que nos quedó tanto P como la negación de la negación de P tienen exactamente las mismas columnas en la tabla de verdad por lo tanto son equivalentes y podemos escribir siempre esto y vean que antes les comenté que podemos utilizar indistintamente ambas proposiciones eso significa que si yo en alguna proposición tengo una doble negación la puedo de cierta manera simplificar colocando solamente P pero esta parte de simplificación vamos a verla en un video más adelante de momento y tenemos esta por decirlo así regla que luego vamos a juntarlas todas en una tabla pero tenemos esta regla aquí que es la de doble negación que establece que P es equivalente a la negación de la negación de P y bien hay un montón más que podemos hacer por ejemplo vamos a checar a ver si es cierto lo siguiente yo digamos que tengo P y Q tengo esta conjunción y yo hago la negación de esto será este equivalente o será que yo puedo por decirlo así transformar esto de manera que cada una tenga su su negación y el símbolo este queda igual entonces vamos a checar a ver si esta equivalencia se cumple en este caso pues lo planteo en forma de pregunta será que eso es así entonces para comprobarlo tenemos que hacer toda la la tabla de verdad correspondiente para poder decir si sí o si no entonces tenemos y aquí hay dos proposiciones primitivas son P y Q entonces verdadero verdadero falso falso verdadero falso verdadero falso ahora en la izquierda tenemos la negación de P y Q entonces primero hago P y Q y después hago la negación de P y Q entonces P y Q va a ser verdadero en la primera fila donde ambas son verdaderas y en las demás va a ser falsa y si ahora hago la negación de esta columna que acabo de hacer tendría falso verdadero pasa a ser falso y todos estos falsos pasan a ser verdaderos y ahí está nuestro lado izquierdo ahora en el lado derecho necesito no P necesito no Q y ya una vez tengo los dos puedo hacer la conjunción de ellos entonces no P sería negar todos los valores de P P está aquí entonces la negación de P sería falso en la primera fila falso en la segunda verdadero en la tercera y verdadero en la cuarta una vez termino me dejo desentrar aquí hago la negación de Q Q está aquí entonces la primera fila sería falso la segunda verdadero la tercera falso y la cuarta verdadero entonces ya tengo no P y no Q ahora voy a hacer la conjunción de no P y de no Q o sea que me centro en estas dos y hago la conjunción entonces la conjunción es verdadera solo cuando las dos son verdaderas o sea aquí en la última en las demás va a ser falsa porque hay una falsa por lo menos entonces bueno ¿cuáles eran las que tenían que ser equivalentes? pues nuestra pregunta nos quería hacer averiguar si esto era equivalente a esta y pues al final podemos observar que en realidad no son no son equivalentes ¿por qué razón? pues en la tanto en la segunda como en la tercera fila los valores de verdad no son el mismo aquí en la segunda fila vemos que para esta negación es verdadero y para esta conjunción es falsa y en la tercera también no hace falta identificarlas todas con una que sea diferente ya no son equivalentes pero en este caso pues podemos observar las dos entonces estas estas dos no son iguales entonces no son equivalentes entonces si quisiéramos probar que no son equivalentes solo basta hacer esto mostrar que en la tabla de verdad hay filas que no son idénticas o que en esencia las dos columnas no son las mismas pero bueno entonces si si la negación de P y Q no es esto entonces ¿cuál sería? entonces resulta que la negación de P y Q resulta ser equivalente a la negación de P o la negación de Q entonces en lugar de ser una conjunción aquí es una disyunción y pues lo podemos comprobar creando la tabla de verdad entonces en esta tabla de verdad pues ocupamos las posiciones primitivas P y Q que ya hemos trabajado las cuales van construidas así y pues esta primera parte es similar a la que ya hicimos porque la izquierda en realidad es el mismo en esencia en lo único que van a variar es en la última columna así así que esta la voy a hacer más rápido entonces esto es así perdón aquí tengo un error y es que aquí puse disyunción cuando era conjunción entonces es verdadero aquí falso lo demás y aquí al revés no P sería así y no Q sería así entonces la fila la columna que cambia es esta porque ahora vamos a hacer la disyunción de no P y no Q o sea que me centro en estas dos filas y con en estas dos columnas y con estas dos vamos a hacer la disyunción entonces esta es falsa solo en la primera donde las dos son falsas y en todas las demás va a ser verdadera y pues en este caso si podemos observar que esta columna junto con esta representan exactamente los mismos valores de verdad en el mismo orden es decir que fila por fila son idénticos entonces estas columnas son idénticas entonces son equivalentes y así comprobamos lo que había escrito aquí esta ley o esta regla es una de dos que se conocen como leyes de de morgan y en esencia que se pueden recordar sencillas porque si yo tengo la negación de una disyunción entonces hago como una propiedad distributiva pongo la negación en los dos pero lo que pago por hacer eso es que el símbolo va a ser va a pasar de ser de un y a ser un o y pues la otra ley de morgan aparte de esta es una similar y lo voy a colocar acá y es que la negación de una disyunción se lo he puesto aquí en equivalente a no p y no q y pues esto ya se los dejo a ustedes para que la puedan comprobar en esencia el procedimiento sería similar a esto entonces estas dos se conocen como leyes de de morgan son una de las tantas leyes que vamos a estar utilizando y bien pues podemos ilustrar estas leyes de de morgan con un par de ejemplos con palabras entonces tomemos esta proposición p y va a hacer que jim por poner un nombre tiene seis pies de altura y pesa unas doscientas libras entonces entonces bueno si se fijan aquí esta proposición p está compuesta por dos una que jim tiene seis pies de altura que podemos llamar r y que pesa unas doscientas libras siempre jim puede ser una proposición s entonces aquí tenemos una proposición r y s entonces si yo hago no p en esencia estoy construyendo la negación de r y s y esto es equivalente a que bueno como ya vimos con la ley de de morgan esto es no r o no s o sea que en palabras esto sería que la negación de la frase de arriba sería que jim no tiene seis pies de altura o no pesa unas doscientas libras entonces esta es básicamente una pequeña aplicación en un lenguaje más cotidiano y si lo quisiéramos ilustrar en algo más matemático puedo simplemente agarrar esta proposición digamos que x o no x no porque lo voy a poner así que pi no es menor que 3 no pero no es menor o igual que 3 entonces esta proposición nosotros en realidad la podemos entender como la negación de decir que pi es menor o igual que 3 y esto en realidad podemos decir que es la negación de estas dos cosas pi menor que 3 o pi igual a 3 porque al final de cuentas menor igual es esto es o esto o esto y de hecho es un exclusivo como el que vimos en el video anterior entonces ya de esta manera se puede ver mejor como es como debería ser la negación puesto que sería equivalente a decir que pi no es menor que 3 y que pi es distinto de 3 entonces recuerden el o pasa a ser un i porque esta sería una disyunción pasa a ser una conjunción y la negación pasa a ser parte de cada uno de los términos y pues para fines de simplificarlo si pi no es menor que 3 entonces pi es mayor o igual que 3 eso sería la de izquierda y tendría este al lado derecho y para juntarlos pues aquí dice que es mayor igual y aquí que no es igual entonces esa parte de igual no puede ser la misma así que pi es mayor que 3 es lo que tiene sentido pero en sí lo que quería ilustrar era esta parte de aquí es lo que quería ilustrar principalmente bueno ahora lo que nos falta es una pequeña discusión sobre estos dos conceptos tautología y contradicción entonces primero una tautología es una proposición que siempre es verdadera o mejor dicho es cualquier proposición que siempre es verdadera es decir que si esta proposición de la que estamos hablando contiene algunas proposiciones primitivas y sin importar la combinación siempre nos queda algo verdadero entonces es una tautología y pues una contradicción es todo lo contrario es cualquier proposición que siempre es falsa es y pues hay un par de ejemplos que quedan muy sencillos para ilustrar estos dos conceptos y es que que pasa con estas dos proposiciones la proposición q que va a ser p y p o mejor aún voy a ponerlo así p o no p y la proposición r que va a ser p y no p son proposiciones parecidas pero lo que cambia es esta esta conectiva lógica que aquí es de disyunción y aquí es de conjunción entonces bueno vamos a establecer o desarrollar una tabla de verdad para ver que sucede con q y con r entonces nuestra proposición primitiva aquí es únicamente p porque solo p porque en si q es una proposición que depende de p y r también entonces aquí vamos a tener una fila para el caso de que sea verdadero y otra fila para el caso que sea falso luego necesitamos a p y a no p p ya lo tengo así que voy a construir a no p sería falso y verdadero y a partir de aquí voy a construir estas dos voy a construir p o no p que esto es q y voy a construir a p y no p que que esto sería r entonces si hago p o no p tendría que tomar estas dos columnas y hacer la disyunción entre ellas entonces verdadero o falso es verdadero porque hay una de las dos verdaderas falso o verdadero es verdadero porque hay una verdadera entre las dos así que esta es verdadero siempre o sea que esto es un ejemplo de una tautología ahora veamos esto en la conjunción entre p y no p entonces verdadero y falso esto es falso y falso y verdadero es falso porque para que fuese verdadero tendrían que ser ambas verdaderas entonces esta última es un pequeño ejemplo de una contradicción lo cual tiene sentido pues si yo digo que va a ocurrir el evento de la la proposición p y que también va a ocurrir lo opuesto es decir que va a ocurrir y que no va a ocurrir entonces estoy diciendo algo que es contradictorio así que también tiene sentido es como si yo dijera van a haber puntos extra y no van a haber puntos extra estoy contradiciéndome a mí mismo puesto que estoy afirmando dos cosas que son totalmente opuestas y no hay forma posible en las que pueda realizar las dos en cambio si yo digo por ejemplo bueno aquí en la clase pues usted puede aprobar o no aprobar entonces una de las dos se va a cumplir y si yo le digo eso eso va a ocurrir siempre entonces estos son un par de ejemplos de que reentendemos por una tautología y que entendemos por una contradicción y pues hay muchos más ejemplos muchos más complejos pero para ilustrarlo este ejemplo es más que suficiente por último vamos a ilustrar un par de equivalencias lógicas que se tienen con tautologías y contradicciones entonces primero vamos a hacer una convención y es que cada vez que nosotros hablemos de una tautología le vamos a poner un símbolo T pero un símbolo de T mayúscula es más no solamente un símbolo de T mayúscula sino vamos a ponerle una O aquí y en el caso de contradicción vamos a hacer algo similar pero con una F en el libro de Susana pues aparece como una T en negrita y este como una F en negrita pero aquí lo voy a hacer para diferenciarlo de esta manera entonces las dos equivalencias lógicas que les mencionaba son las siguientes primero que si yo tengo P y tautología esto es equivalente a P porque al final de cuentas tiene sentido porque si esto siempre es verdadero entonces de qué depende que la conjunción sea verdadera pues de los valores de P ya lo vamos a ver y por otro lado si yo tengo P y contradicción esto siempre va a ser equivalente a contradicción porque pues en una conjunción si hay una parte que siempre es falsa entonces siempre va a ser falsa no importa lo que haga P entonces intuitivamente tiene sentido vamos a hacerlo con una tabla de verdad para poder comprobar entonces y bueno ocupamos nuestra proposición P aquí puede ser verdadera o falsa y pues en sí las proposiciones T y F TO y T y FO no es necesaria colocarlos puesto que ya sabemos que siempre son verdaderas y siempre son falsas respectivamente pero podemos ilustrarlas aquí para podemos colocarlas para ilustrar la tautología siempre verdadera y la contradicción siempre es falsa esta la repito no hace falta colocarlas pero aquí la hacemos para ilustrar entonces si hago P y tautología entonces tengo verdadero y verdadero verdadero falso y verdadero falso entonces a quien se parece esta de aquí pues resulta que es equivalente o tiene exactamente los mismos valores que P son equivalentes ¿por qué? porque tienen la misma columna en cambio si yo ahora hago P y contradicción pues tendría que hacer P y contradicción me centro en estas dos columnas tengo verdadero y falso este falso y si tengo falso y falso también es falso tiene que haber dos verdaderas para que sea verdadero y pues a quien se parece esta proposición de acá pues resulta ser exactamente la misma que contradicción entonces aquí son equivalentes y pues de ahí surgen estas dos que están aquí y bueno hay un montón de reglas o equivalencias importantes que están resumidas en la tabla 2.1 mejor dicho el teorema 2.1 punto 1 entonces yo les recomiendo ver esa tabla anotarlas tenerlas a mano si es posible en un papel aparte no solamente en el cuaderno porque es útil tenerlas a mano para irse las aprendiendo entonces hasta aquí este video y pues nos veremos en la clase